Seguimos acá en otro día para hacer y otra de las bandas que estaremos conociendo acá en el programa es la banda Eximia, banda de las flores, Buenos Aires, Argentina, banda de power metal melódico con toques de thrash metal. La banda se encuentra integrada por Lorenzo Mosquera en la voz, Matías Gómez en la guitarra, Legolas V en el bajo y Bruno Nicolás Álvarez en la batería. Vamos a conocer musicalmente a la banda Eximia escuchando la canción que se llama Culpa Perpetua. Gracias por ver el video. Cae la noche y siento que no habrá otro amanecer, recostado entre sus brazos resignándome. La ansiedad y el miedo van cubriéndome la piel, mientras la sangre entró a correr, y el dolor se hacía más fuerte cada vez. Poco a poco el tiempo se detiene frente a mí, y un mar de recuerdos llega justo hasta mis pies. Refejando en silencio todo lo que siempre amé, ya no hay manera de volver. Refejando en silencio tutti. Refejando en silencio todo lo que siempre arent Bottomedove. Vamos a controlar mi historia, pero imagino la cabeza de los brazos y no estemos sin ti. el silencio de este cruel adiós. Buscaré llegar a donde estés, moriré en tus brazos viéndote, seremos otra vez tú y yo, unidos en el silencio de este cruel adiós. Cierro mis ojos, guíame hacia donde estás, solo ansío encontrarte, así mi alma podrá pasar en paz. Le agradecemos a la gente de la banda Eximia por habernos enviado el material para que lo estemos presentando hoy acá en el programa, aquellos que quieran conocer un poco más de la banda, los pueden buscar a través de Facebook con el nombre del grupo Eximia y también pueden visitar la página oficial en MySpace en www.myspace.com barra Eximia Metal. Vamos a escuchar un tema más de Eximia, la canción que se llama Bajo su hechizo. Bajo su hechizo, you y uo. Los hechizo, llena tuv TC. Quiero ser capaz de hundirme en tu mirada una vez más Poder frenar el tiempo y naufragar contigo eternamente en ese mar de soledad Buscar en el silencio de tu voz la prisa que me acerque a tu prisión Y así poder dejar en libertad tu corazón Cómo duele estar así buscando tu luz en mi cielo gris Remando el silencio sin saber si al final del viaje te encontraré Quiero derribar el muro que hoy divide nuestro andar Anclar en tu misterio y liberar las alas de ese ángel que hoy implora libertad Una vez más contigo solo déjame seguir Quiero ser capaz de ver tus huellas en la tempestad Cruciar los nueve infiernos sin dudar Con tal de ver de nuevo esos ojos que hoy no están Buscaré la manera de llegar Aunque mi vida deba terminar Su hechizo está mi sangre y ya no puedo escapar Cómo duele estar así buscando tu luz en mi cielo gris Remando el silencio sin saber si al final del viaje te encontraré Con tal de ver de nuevo Con tal de ver de nuevo Cómo duele estar así, buscando tu luz en mi cielo gris Remando en silencio sin saber, ya al final del viaje te encontraré Te encontraré, aunque la muerte sea el camino a donde estés Te encontraré